Venga, vamos allá. Vale, no os vais a creer la movida que está a punto de pasar y no hay tiempo para gilipolleces, así que iré directamente al grano. Venga, vamos allá. Pero entonces llegaron los nicromantes, cazadores de demonios de Filipán, con magia en las venas y unas armas de la hostia en las manos. Venga, vamos allá. 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 Así que os sugiero, par de subnormales, que os metáis en ese camión y empecéis a conducir. Hasta luego, pringados. Oye, tu hermano es un poco gilipollas, ¿no? Hermanastro. La vida es una huelga cuando aún eres joven, pero ¿quién te cuidará cuando todo eso se acabe? Es muy guay cuando eres pequeñajo. Pura diversión, pero ¿qué pasará a la larga? Venga, sigue. Eres mi ángel. Dale. Mi querido ángel. Joder, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Joder, para. ¿Qué cero eres, tío? Ya vale, es la naturaleza. ¿Quieres jugar a un juego que cambiará tu vida para siempre? Vale. Sí. Ya te digo. Bienvenido. Juego activado. Juego activado. Juego activado. Juego activado. ¡Suscríbete al canal! Juego activado. 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 Buscando fantasmas No se han detectado fantasmas Eh, Ranji ¿Qué cojones haces? Venga, métete dentro, pareces gilipollas ¿Qué haces? Busco fantasmas Se supone que puedes ver fantasmas con esto, pero no veo una mierda ¿Fantasmas de personas muertas? Sí Es como ese juego en el que tienes que atrapar monstruitos ¿Qué? Los buscas y los atrapas con el móvil Mula ¿Por qué estás enganchado a esa cosa? ¿Qué quieres que hagan un viaje de tres horas? Dime Pues, ¿qué tal una conversación? Conmigo Comunicación verbal Compartir información por la boca, ¿te acuerdas? Dices que quieres compartir algo conmigo por la boca No en ese sentido, pero una conversación estaría bien Vale Conversemos entonces Adelante Vale Fantasmas detectados ¡Para la camioneta! Mierda Mierda Toma ya, chaval Fantasma detectado ¿Estás viendo esto? Fantasma detectado Es un fantasma Estos gráficos son un pasote Tío, fíjate Estás vacilándome Creía que habíamos atropellado a un perro o algo y resulta que era el puto móvil ¿Y cómo lo atrapo? Hoy son los bicis para campearlo Vale Toma ¿Has visto qué? Joder Tío ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? No lo sé He sentido como una punzada en la nuca Podría ser un tumor No es un tumor Podría ser... ¿Qué cojones es eso? A ver... Necropod Ah, he leído algo de esto Los tienen por todas partes Son como super megatransmisores o algo así Por eso los gráficos son un pasote Espera, ¿eso es parte de tu jueguecito? ¿De mierda? Ah, por cierto Debería haber un espectro por aquí Tío, 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 tío Alucina ¿A qué lo flipas? Me está dando mal rollo, tío Sí Es de locos, ¿eh? Piremos de aquí Buenas tardes, señora ¿Cómo está? Ginsberg No lleva puesto su gorro de Navidad Mucho mejor Y ahora Los necropods, informe Ya, los necropods Sí, las nuevas baterías que nos ha proporcionado Se están instalando Después del lanzamiento del juego la semana pasada Estimamos que la cantidad de dispositivos Que se han descargado a la aplicación Suman 1,3 millones Disculpenme un segundo Disculpenme un segundo Si algo sale mal Mataré a todas las personas de esa sala Siempre tan chismosa Arranca el motor No, no, no... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Hay nicromantes desconectándose por toda la ciudad. No hemos encontrado a nadie o están bloqueados o muertos. Es final. Al fin he dado un paso al frente. ¡Joder! Tío, hay fantasmas por todas partes. Venga, para la furgo. Déjame hacer puntos. No, no pienso parar otra vez por tus putos videojuegos. ¿Me oyes? Espabila de una vez. Espabila de una vez. Espabila de una vez. Tío, ¿qué cojones? ¿Pero qué coño te pasa? Teo, ¿qué te pasa a ti? Tienes como... un rollo alrededor de lo más raro. Oye, no eres un fantasma, ¿verdad? En plan, tú me lo dirías si lo fuese, ¿no? Yo sé que te voy a convertir en un fantasma, hijoputa. Casi me estampo, Ranji. ¿En qué estás pensando? Joder, me has dado un susto de pelotas. Ni puto caso. ¿Qué sigues haciendo? Voy a probar una cosa. Ranji, escucha, ya basta, ¿vale? No, 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 no. ¿Qué es eso? Tiene una señal disparada. ¿Quién coño será? No es posible, no puede ser. Joder, tío. ¿Qué cojones te ha pasado? ¿Cómo has hecho? Solo estaba jugando con el móvil y... ¡Tío, has salido volando! ¡Qué hostias! ¿Qué ha pasado? ¡Howie! ¡No paras de sangrar por las orejas, tío! ¡Eso no puede ser bueno, colega! ¡Vamos a llevarlo a un hospital! ¡Howie! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué haces, tío? Solo intento ayudarte. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 No, 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 no. ¡Dale! ¡Perdóname, colega! ¡Perdóname, colega! ¡Perdóname, colega! ¡Décil! ¡Tío! ¡Eh! Tío! ¡Johann, venga, amigo! ¡Vamos! ¡Howie! ¡Howie! Mirad esto. ¡Guau! ¡Menuda antigüaya! Desde luego. Esa cosa lleva en su cuerpo más tiempo que vosotras vivas. Bien. Metedle el huevo. ¡Adiós! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué coño me habéis metido dentro? ¿Qué cojones está pasando? ¿Eh? ¿Quiénes sois vosotros? Yo me llamo Luther. Y estas son mis hijas. Torkel y Molly. Y en cuanto a lo que te hemos metido, se llama Inhibidor. Una nueva versión. Con eso insertado en la cabeza, con suerte no podrán encontrarte. ¿Qué? Tienes unos amigos súper raros. ¡Joder! ¿A qué viene eso? Siéntate. No, no me quiero sentar. Por favor, siéntate. Howard, eres un necromante. Un cazador de demonios, como nosotros. ¿Perdona? Eres uno de los últimos supervivientes de una de las más poderosas líneas de sangre que nuestra especie haya conocido jamás. En su día, tu madre y tu padre... Un momento, perdona un segundo. ¿Conoces a mis padres? ¿A los de verdad? Conocía a tus padres. Henry y Finnegan. Tu madre procedía de una de las grandes dinastías europeas de necromantes. Una familia poderosísima podía hacer exorcismos con sus propias manos. Con la ayuda de tu padre acabó con miles de demonios. Y fueron los primeros en descubrir la actividad de los demonios en Internet. Esos cabrones estaban por toda la red como un virus corrompiendo almas más rápido que nunca. Pero Henry y Finnegan idearon la forma de meter sus almas dentro de Internet. Así podíamos localizar y exterminar a esos cerdos de forma inmediata. Pero Finnegan pasó demasiado tiempo en la red. Y los demonios se apoderaron de ella. La corrompieron por completo. Se convirtió en una devoradora de almas, alimentándose de sus allegados como una heroínómana del infierno. Cada alma que devoraba la acercaba a la inmortalidad y al poder total. Incluso fue a por ti. Pero tu padre llegó antes y te rescató. Intentó esconderte donde ella no te encontrara, pero cuando dimos con él... ...ya estaba muerto. Asesinado por los espectros. Y asumimos que tú también habías muerto. ¿Qué pasó con mi madre? Sigue viva. Tu madre fue la que envió a ese pirado del hacha a cortarte la cabeza. Está matando a todos los micromantes de la ciudad. Les corta la cabeza. Todas las personas que conocemos han muerto. Fue tu padre quien hizo esto. Creo que Henry te metió este inhibidor dentro para mantenerte a salvo. Pero hoy has vuelto a casa, Howard. Has vuelto a casa el mismo día que tu madre sale de su escondite y mata a todos los micromantes de la ciudad, menos a nosotros y a ti. Estás aquí. Por alguna razón. ¿Pero tú qué coño haces? Solo actualizaba mi estado. Dime que no tienes el juego instalado. Eh, no. ¿Sí lo tienes? Sí, lo tengo, pero... ¡Madre, que te paro! ¡Mi puto móvil! Están en el edificio. Tenemos que largarnos de aquí. ¡Ya! ¡Dios! No, no, Raji. Raji, Raji. Raji, Raji. ¡No! ¡Qué puta mierda ha sido eso! ¡Llevaoslo de aquí! Yo los entretenré. ¡Ni de coña! ¡Largaos de aquí! ¡Ya! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Howard! ¡Vamos! Thor. Tenemos que irnos. ¡Ah! 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 Hola, Luzer. Vaya, Finnehan, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde está? Él te encontrará. Bien. Bueno, Luzer. ¡Feliz Navidad! ¡Eh! ¡Joder! Adentro. Ya estaban muertos, Howard. Venga, tenemos que irnos. ¡Eh! ¡Sube a la furgo! ¡Hawar, sube a la furgo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Agua! ¡Para! ¡Mola, tío! ¡Ah! 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 Pues... Creo que ahora soy un fantasma. No está mal, la verdad. Puedo teletransportarme a las tinieblas Y puedo estirarme la cara como un cabrón ¡Alucina! Ya, vaya ascazo, ¿eh? Mucho Oye, me he dado un voltio por ahí Y está todo petado de fantasmas Pero son como retrasados o algo Yo soy distinto Creo que es porque tú me has hecho algo Verás, vaya donde vaya Siempre acabo volviendo contigo ¿Por qué será? No lo sé ¿Se encuentra bien, señor North? Mi amigo muerto ha descendido del techo Y se ha arrancado la cara No, no estoy bien ¿Ve eso? ¿Ve qué? Ese tío no ve una mierda Soy un puñetero fantasma ¿Dónde están las enfermeras buenorras? La cara de este parece una polla con pelo ¿No ha oído eso? ¿Oír qué? Pues lo que ha dicho de la polla Avisaré al médico Mira esto ¿Qué es? Es una alucinación provocada por el estrés ¿Ahora soy una alucinación? Sí, exacto, eso es ¿Y una alucinación puede hacer esto? No, no ¿Qué? Ahora creerán que he sido yo ¿Y? ¿Podrías hacer el favor de irte a atormentar a otro? No me encuentro muy bien ¿Y cómo me encuentro yo? Estoy muerto Y tengo que estar con un muermo como tú Ni siquiera tengo mi móvil Tu puñetero móvil es lo que nos ha metido en esta mierda Parezco gilipollas Estoy discutiendo con un producto de mi imaginación ¿A quién llamas producto de tu imaginación? Algo se acerca No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no ¡Gracias! ¿Qué me va a contar? ¿Seguro que es usted mi doctora? ¿Estás tomando antipsicóticos? ¿Pastillas para locos? ¿Cuánto tiempo llevas tomando eso? Desde que era niño. ¿Por qué? Tengo tendencia a mandar a la gente al hospital. Y a veces también veo cosas que no están ahí. ¿Quién dice que no están ahí? Eres igual que tu padre. Pero parece que has heredado mi carácter. Eso es interesante. Te has quedado pálido como un fantasma. No tendrás fiebre. Eres mi madre. Me alegro de verte, mon amour. La misma que mató a todas esas personas y les absorbió el alma. Y luego me abandonó de niño y mató a mi padre, esa madre. Bueno, a ver, sí que hice algunas de esas cosillas. Pasaba por una mala racha. Pero te diré una cosa. Yo nunca, nunca, jamás te abandoné. ¿Enviaste aún a cortarme la cabeza? Vale. Vale, eso lo reconozco. Pero en ese momento no tenía ni idea de que eras tú. ¿Qué clase de monstruo crees que es tu madre? Eso no te va a ayudar. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué coño sabes? Un asesino psicópata. Has estado hablando con quien no debías. Esos necromantes son unos mentirosos. Yo creo que la mentirosa eres tú. Dame la mano. Vamos. Venga. ¿Notas eso? Hay más poder del que hayas concebido en toda tu breve vida. Y eso no es ni la punta de mi deber. Howard, soy tu madre. Te he echado de menos. Y te quiero muchísimo. Y lo que te ofrezco es mucho más divertido. Tienes un inhibidor metido en tu noca. Quiero que cojas ese cable. Y te lo enchufas. ¿Y qué pasará? Desaparecerá el dolor. Y todo pasará a ser maravilloso y divertido. Divertido, divertido para siempre. ¿Dentro de esa caja hay un alma? ¡No me seas cagado, Howard! ¡Enchúfate ya el puto cable! O te vienes con nosotras, o te vas con ella. Con vosotras, claro. Todo esto está pasando de verdad, ¿no? Sí, está pasando de verdad. Mi madre acaba de intentar meterme un alma a la fuerza por un agujero en la nuca. ¿En serio? Me alegra que no lo haya hecho. Si lo hubiera hecho, tendríamos que meterte una bala a la fuerza por un agujero en la frente. Estoy viendo un montón de muertos ahora mismo. No te preocupes. Te acostumbrarás a los rollos raros. ¿Aquí estamos a salvo? Sí, tranquilo. Es una zona segura. Está llena de inhibidores. Un espectro. ¿Qué? ¡Ni de coña! ¡Mierda! Molly, ¿dónde está? ¡Está ahí! ¡Está justo ahí! ¡Espera! 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 ¿Qué cojones haces? ¡Apártame! ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! Creía que era un fantasma. ¿Cuál es la diferencia? Eres como un fantasma con esteroides. ¿Qué es eso? Por eso hemos venido aquí. Vamos. Son fantasmas absorbidos por los necropods. Y toda esa energía se está volcando en la red directamente a manos de quien ya sabes. ¿Quién? Tu madre. Zinegan. ¿Quién sino? ¿Por qué ibas a verlo? Vale. Fíjate bien. Esto es un mapa de la ciudad. Los necropods forman un pentagrama gigante. El pentagrama es un símbolo de invocación. Mierda. Perdón. Es un poco adictivo. Estate quitecito. A ver. Ponte esto. Mira ahí enfrente. En ese edificio. Como a mitad de la pared. ¿Lo ves? Un necropod, sí. Mira, vamos a coger ese necropod, a abrirlo y vemos qué hay bajo la carcasa. ¿Te apuntas? No es una respuesta. Dadme un minuto, por favor. No tenemos un minuto, guapo. Escucha. No, escucha tú, escucha. Acabo de enterarme de que formo parte de un extraño club de superhéroes antisatánicos. Y que mi madre mató a mi padre y a un mogollón de peña y se comió sus putas almas. Y por eso llevo toda la vida criándome en una mierda de casas de acogida pensando que era Oliver Twist. Pero al parecer soy el puto mago Merlín. Hay demonios que intentan matarme a través de sus móviles y con hachas. Alguien acaba de intentar absorber mi alma a través de la cara y ahora me pedís que os ayude a robar un trasto de una pared vigilada por la cosa más espeluznante que he visto en mi puta vida, probablemente. Pues lo siento mucho. Si necesito tiempo, pero dadme un puto minuto. Uf, yo se lo daría. Vale. Te doy un minuto. ¿Por qué no te doy el mismo minuto que ha tardado mi padre en morir para salvarte el cuello? Thor, tranqui. Huir no es una opción para ninguno de nosotros. Ella nos encontrará y entonces nos matará. Howard, mi padre dijo que estás aquí por una razón. Dame un día. Déjame entrenarte. A ver si puedes. Además, ¿tienes algo mejor que hacer hoy? Vamos. ¿Verdad? No. 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 Tienen su propia pancueva. Es un centro de degüelle. Es como un matadero de demonios. No tengas miedo, Hogwart. Es una zona segura. Tu nueva pareja de boxeo. Hoy he visto cómo introducías a un demonio en la línea de teléfono con tus propias manos, así que imagino que tendrás buen gancho. ¿Le doy? ¿En plan...? No, con las manos no, Hogwart. Así. No sé cómo sea. Tienes que tomártelo en serio. No puedo. Me voy a cagar encima. Un apretón más y... Probemos con algo más pequeño. Cierra los ojos y relájate. Lento, pero seguro. ¿Lo notas? ¿Lo notas? Eso es. Justo así. Eso es. Abre los ojos. Abre los ojos. Dale al saco. ¡Joder! ¡Joder! Te compraré otro. Esto es un necroportal. Metes al espíritu de un demonio en ese trasto y luego lo invocas como un demonio de la vida real a través de ese líquido. Como una impresora 3D de demonios. Algo así. Pero pase lo que pase, no acerques una llama a este chisme. ¿Por qué? Hace boom. ¡Armaduras de superhéroes! ¿Cómo se salen? Son trajes antiposesión. Siempre que estés dentro de un pentagrama con un demonio activo tienes que llevar uno puesto o ese bicho se te meterá en la cabeza y si se mete muy dentro tendremos que... Ya sabes. Matarte. Genial. Hay un demonio dentro de cada una de estas. Las llamamos cajas trampa. Expulsamos al demonio del huésped humano y lo encerramos dentro. Este de aquí... Es un auténtico cabroncete. Lo que tienes que hacer es sacar al demonio de la caja trampa y guiarlo por esos tubos hasta el portal. Luego, cuando veas que eso se ilumina como un árbol de navidad, lo invocas. Lo invoco y punto. Así, sin más. Sí. Ya sabrás qué hacer. Bueno, ¿cuál? Confía en mí. ¿Y luego qué hacemos? Luego la vieja Betsy se encarga del resto. ¿Quién es esa? Esta es la vieja Betsy. Cuando tú digas. Solo tengo que empujar a... a... la cosa por el portal y luego las... las luces de navidad y luego... invocar, ¿verdad? Eso es, machote. Nosotras el resto. ¡Ay, joder! ¡Dios! Eh, respira. Relájate. Déjate llevar. Ya, vale. Bien. Tú puedes. Sí, tú puedes. No. 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 ¡Gracias! 786, desactivado. Menudo cabrón. Eh, sonrisas. Prepara un equipo. Sí, madame. Este es el plan. La red eléctrica subterránea nos lleva hasta un necropod aislado. Cargaremos los cañones de plasma. ¿Me dais uno a mí? Eres un espectro, imbécil. ¿Cómo vas a sujetar? Yo qué sé. A lo mejor tendríais un arma para fantasmas. Bien, ¿por dónde iba? Vale, pues lo cargamos. Avanzamos por los túneles a toda prisa. Hay un punto de acceso a unos 15 metros del necropod justo ahí. Torqueleto. ¡Gracias! 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 Toma. Armado. Cuando esto pega, pega que te cagas. Así que prepárate. Coge esto Esto es el detonador No aprietes el botón hasta que te dé la señal Vale Aparta ¿Cuál es la señal? Ya ¿Estás bien? Tengo un detonador electromagnético en la mano, ¿sabes? Vale, estupendo ¿Quieres que te consuele? Lo que quiero es que me mires a la cara Y me digas que todo va a salir súper bien Eso es lo que me gustaría Todo va a salir bien ¿Súper bien? Súper bien Oye, Legón Solo tendremos una oportunidad Así que no la cagues, ¿vale? Vale Nos vemos al otro lado No falles, zorra Ni de coña ¿Has oído a la jefa? No la cagues Gracias ¿Qué cojones has hecho? ¡Joder! Perdona, tronco ¡Punto, Howard! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ya! No Nació No No ¿Le he dado? ¡No! ¡No! Hola ¡No! 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 ¡Ranti! 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 ¡Aaah! Lo has cagado. Tenías una sola misión. Lo tenía controlado. ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Aaah! Howard. No me gusta que vayas con ese tipo de chicas, Howard. Son una mala influente. Veo que te has echado un espectro como mascota. ¡Qué mono! Voy a darte una última oportunidad. Y luego tendrá que ser por las malas. Vamos, Howard. Vuelve a casa. Que te den, mamá. Es lo mejor que se me ha ocurrido. Tío. ¡Mira cómo tengo el careto! No. No es esto, cabronazo. Venga, vamos. ¡Porcelo! ¡Forcelo! ¡Aaah! ¡Ahhh! 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 el micrófon... Mi 원래 sufrido, la mesa ignora, el micrófon. Mi solo hay que irme conmigo. ¿Qué tal estoy? Bien, muy bien ¿Mejor? Mucho mejor, la verdad Es una... Es una cabeza ¿Quién coño es ese? Es el tío Dave ¿Lo conocéis? Sí, sí, es el tío Dave ¿Qué hace su cabeza ahí? Enciéndelo Seguro que... Que lo enciendas David ¿Puedes oírme? Molly ¿Eres tú? Sí, sí, soy yo, soy Molly ¡Perdazo de puta zorra! ¡Bruja asquerosa! Ay, Dios, lo siento mucho, Molly Me obligan a decir esas cosas A pensar esas cosas ¡Que te den por culo! ¡Chúpame el rabo! ¡Cómete mi mierda! ¡Maldita sea! Perdón, no puedo controlarme ¡Chupapollas! ¡Chúpame la cara, porrano! ¿Sabéis? Me recuerda un poco a mi tío David ¿Por qué te ha hecho esto Finnegan? Nos alimenta de almas muertas Nos obliga a comérnoslas Nos llena de poder ¡Sucio poder! ¿Nos? ¿Cómo que nos? ¿Hay más como tú? ¡Todos nosotros! ¡Tú calla, capullo! ¡Todos nosotros! ¿Estás diciendo que todo necropot Tiene la cabeza de un micromante dentro? Sí ¿Y por qué hace eso? Nos usa para... ¡Culo! ¡Como ni aterra de camello a la mierda! Usa nuestro poder combinado Para invocar a un millón de almas humanas Dentro de la red ¿Cómo? Por el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que acceder a sus sistemas de seguridad ¿Cuál es el plan? Meterme dentro Voy a entrar en la red Pentagrama completado al 85% ¿Has oído eso, Luther? El pentagrama está completado ¿Sabes lo que significa? Significa que absorberemos sus almas Yo voy a ser hermosa para siempre Y tú solo serás una puta cabeza en una caja ¡Gracias! ¡No me jodas! ¿No era Molly la que iba a entrar? ¿Torkil, qué haces? Tráeme de vuelta ¡Esto! Está dentro de la red Tengo que hacer que vuelva Espera, espera, espera Si ya está dentro, deberíamos darle una oportunidad Lo está haciendo Se está moviendo Fallo de seguridad Fallo de seguridad Fallo de seguridad Fallo de seguridad Vamos, ya casi estás, casi ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Hay que sacarla de ahí! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Tira de ella! ¡Tira de ella! ¡Tíralo, por favor! ¡Inténtalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nicero! Tenemos que largarnos de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hm! Eh, eh, ¿qué tal esto? Yo voy a conectarnos al servidor y tú nos quitas a ese puto bicho de encima. ¿Hecho? Hecho. Ten cuidado, ¿vale? Vale. Tres, dos, uno. El programa ha completado al cien por cien. Empieza la fiesta. ¿Estás bien? El programa ha completado al cien. El programa ha completado al cien. ¡Hm! 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 No, 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 no! ¡Hm! 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 Está matando a todos. ¡Hm! 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 No ha funcionado. ¡Hm! 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 Está intentando escapar! ¿Qué estás haciendo? ¡Hm! 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 Solo tienes que sacarla. ¿Pero esperas? ¿Sacarla de dónde? De mí. Confío en ti. Moly, no No, no, no Moly, Moly, no Moly Moly, Moly Moly, Moly ¿Quién ha sido un niño malo? ¿Acaso tienes idea de lo duro que he trabajado para hacer todo esto posible? Y tú me lo has jodido todo junto a tu pequeña putilla. Adelante, perfora a tu querida novia. A mí me da igual. ¿No podías haberte quedado en el agujero en el que te escondió tu padre? Voy a tardar años y años y años en limpiar toda esta mierda. Yo sé muy bien lo que es eso. Ven, dale un besito a Mami. Tío, vas a necesitar mogollón, pero mogollón de terapia después de esto. Ajá. ¡Espera! Lento, pero seguro. ¿Vale? Vale. 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 ¿Estás bien? ¿Ha funcionado? Sí, creo que la tenemos. Acabemos con esa zorra. ¿Te parece bien lo que vamos a hacer? ¿Lo de imprimir en 3D a mi madre y dispararle con una bazooka de plasma? Sí, está guay. Fuera. ¿Papá? ¿Papá? Es que... Cuando la saquemos de ahí, no se parecerá a tu madre. Su alma es lo más corrupto que puede haber. No será agradable. No será agradable. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.